Hola Leo, hoy es miércoles 30 de septiembre de 2020 y la verdad es que todo lo positivo se aproxima a tu vida. Aquí podemos ver, astrológicamente, que has logrado alcanzar la mayoría de las cuestiones que consideras esenciales, la mayoría de las cosas de tu vida, aunque todavía hay mucho camino, por supuesto. Claro que no es un camino fácil ni para nada sencillo, ni mucho menos. Es algo que te lleva mucho trabajo, pero vamos, que al final del día es algo inevitable por lo que tienes que pasar. No vayas a creer que el universo te ha puesto las cuestiones difíciles, ni mucho menos, ya que todos, absolutamente todos, tienen que pelear, o mejor dicho, resistir algo en sus vidas. Cada condición y situación es distinta, pero en esencia es lo mismo para todos. Por eso te digo que no te compares con nadie ni con nada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hacer ejercicio no tiene por qué ser una experiencia incómoda, ni muchísimo menos. Es algo que te puede ayudar incluso de diversas formas y maneras posibles. Me refiero a que puede incrementarse en tu potencial, te ayuda en la parte física y en la parte mental. No hay nada como despejar tu estrés y liberar todo aquello negativo en esta actividad. Mucha gente lo da por sentado y se pierden así todos los beneficios. Por eso te digo que no hagas lo mismo y que lo tomes en cuenta, que hagas un ejercicio que para ti, para tu cuerpo, para tu resistencia, sea el adecuado. Porque mucha gente se cree que el ejercicio es hacerlo de forma estereotipada. Pero no, es que tú tienes un cuerpo distinto, con una altura distinta, con una resistencia distinta. ¿Y qué hace la gente? Pues hace un ejercicio eso, cliché. ¿Y luego qué pasa? O no llegan, o se aburren o se cansan demasiado. Así que hay formas de hacerlo si te asesoras bien o si buscas lo que a ti te aporte verdadera pasión por hacer. En cuanto al tema del trabajo, se puede percibir astrológicamente que estás consiguiendo una nueva forma de producir. Con esto me refiero a que estás relacionando con una situación que es muy parecida a ti. Estáis juntos, por ejemplo, con alguien más estableciendo vuestro propio negocio, en el caso de los empresarios, y eso es algo que tiene toda la buena pinta de salir bien. De hecho, definitivamente es algo que te permitirá hacer lo que te gusta y lo que apasiona. Con toda esta buena vibra, es muy difícil que las cosas no te salgan como de verdad lo deseas. Si estás trabajando para alguien, tampoco puedes estar confiado o confiada, ya que eso es algo que no sirve en ninguna circunstancia. Así que siempre atento o atenta a ello. Si estás buscando trabajo, se percibe que alguien te estará ofreciendo una nueva oferta de empleo, la cual es precisamente la que necesitabas en tu vida. Como todos sabemos, tienes que abrirte a lo nuevo. Tienes las habilidades y las características necesarias para salir adelante. No lo olvides. Aunque de vez en cuando te pueda dar un poco de miedo, no te preocupes. Todo es cuestión de que experimentes nuevas cosas. Si bien es algo complicado, te puede traer buenos resultados y momentos para brillar y demostrar todo lo que sabes hacer y en lo que puedes resaltar. Para el tema económico financiero, hasta el momento has demostrado que sabes administrar tu dinero de forma adecuada. Esto es algo que no se puede dejar de lado ni muchísimo menos ignorar. Eres alguien que sabe lo que desea, tu signo es poderoso y lo que quiere en la vida y por ende no gastas tu dinero en cosas que no te van a aportar ningún beneficio. En pocas palabras, eres alguien decidido y enfocado, lo cual es algo que no todo el mundo sabe hacer. Hay muchos que se distraen, pero afortunadamente ese no eres tú. Y para el tema del amor, estás en un punto en el que si tienes pareja, se percibe que en estos días llenos de estrés y ansiedad, tienes que apoyarte en tu pareja. Tienes que pedirle que te dé todo el amor que tiene para ti. Al final del día, para eso están las parejas, para ayudarse y cooperar. Esa persona que tienes a tu lado es alguien que hasta el momento te ha demostrado que te quiere y que no te dejaría por alguien más. Así que debes sentirte afortunado o afortunada por demostrar a una persona que tiene esta forma de comprender y de comportarse, sobre todo esas características. Créeme que no todo el mundo lo consigue. Si estás soltero o soltera, abre un poco tu mente, Leo. Es un requisito para que puedas empezar a conseguir que otros tipos de personas también se fijen en ti. Sé que al principio estás un poco rígido o rígida e incluso a veces tienes cierto estado de timidez. Sí, sí, tú, Leo, el león tímido. Pero es precisamente lo que debes evitar, ya que así no logras conectar con nueva gente. En pocas palabras, nunca sabes lo que de verdad te gusta hasta que lo pruebas. Así que por ello, mientras más ganas tengas de conectar con otros individuos, mejor, aunque sea virtualmente ahora. Es por esa gente en la que aparecerá tu vida. Puede parecerte algo descabellado, pero esa es la realidad. No lo olvides y a través de eso te viene una persona completamente nueva que llamará muchísimo tu atención. En cuanto al tema energético, tu energía está muy alta. Si bien las cosas han dado un giro de 180 grados en tu vida, no podemos decir que haya sido algo negativo, ni mucho menos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu liderazgo en lo que te caracteriza. No tengas miedo en repartir instrucciones y órdenes cuando así sean necesarias. También ten cuidado porque debes tener en cuenta que los lugares que transitas pueden ser de vital importancia tenerlos en claro, ya que uno de ellos te puede sorprender. También evita y nunca te des mala vida por algo que ya sucedió. Pasado pisado, acuérdate, no tiene sentido revivir lo que no salió bien. Y para los estudiantes puedes recibir la ayuda necesaria para entender el contenido de una asignatura que te estaba desesperando, que no terminabas de ver tú del todo bien. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día encantador, estable y muy 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 feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, alegre y tranquilo, además con una calma fantástica. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día genial, estable, dichoso, feliz, con una situación muy muy buena. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Leo.